Bueno, yo ya sé que llevo todo el año diciendo que lo más importante es empezar. Empezar, 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 empezar. Pero ahora que no nos oye nadie, os tengo que decir que os olvidéis del tema. Porque he descubierto que hay algo muchísimo más importante que empezar. ¡Bien! ¡Tapadores! ¡Qué tirosa! ¡Pero qué he dicho! Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo viernes en Hanakanya TV, estrategias no convencionales para conseguir la vida que quieres. Y tengo que reconocer que en la escena anterior estaba un poquito perjudicada. Porque en realidad lo más importante sí es empezar. Lo único es que después de todo ese tiempo que llevo como emprendedora y después de muchos momentos de bajón y de muchas equivocaciones y de mucho miedo, me he dado cuenta de que empezar es muy importante. Pero realmente es fácil. Lo difícil es seguir adelante. Lo verdaderamente difícil es sacar las fuerzas para, en los momentos difíciles, en los momentos en los que todo va mal y en los que no encuentras ni siquiera una chispita de motivación, seguir adelante a pesar de todo. Seguir adelante, amigos, requiere mucho valor y mucho coraje y una buena dosis de inteligencia emocional. Y por eso en el vídeo de hoy voy a hablar de un factor que, en estos momentos tan malos de los que os hablo, nos puede ayudar muchísimo. La resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es un término que proviene de los metales y es la capacidad que tienen estos metales de volver a su forma original una vez que han sido deformados. No, ese tenedor no era muy resiliente. Pero a nosotros no nos interesa esta capacidad de los metales, sino cómo podemos aplicar la resiliencia a nuestro día a día. La resiliencia tiene muchísimas definiciones, pero hay una que me gusta especialmente y es la que voy a compartir con vosotros. Tengo una chuleta. La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que le permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. ¡Wow! ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto de la resiliencia? Pues yo he descubierto por experiencia personal, ni más ni menos, que lo más sencillo es que cada uno de nosotros busquemos en nuestro día a día, en nuestro entorno, todos aquellos recursos, por pequeños y simples que sean, que nos permitan sentirnos un poquito mejor y que nos den el mínimo de energía y de motivación que necesitamos para levantar la cabeza y seguir adelante. Precisamente, hablé de esto mismo en mi charla de TEDxCiveles. No quiero desvelar nada porque fue una charla muy cortita, así que cuando la veas sabrás exactamente a lo que me refiero con esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te oigo? Ah, que ¿cuándo van a publicar por fin el vídeo de mi charla de TEDx? Pues no tengo ni idea porque resulta que han tenido un problema técnico con el audio de los vídeos de todo el evento y llevan meses intentando solucionarlo. Así que, bueno, realmente espero poder compartir con vosotros esta charla pronto porque además yo soy la primera que tiene ganas de verla. Y volviendo a la resiliencia, como siempre te voy a poner un ejemplo de mi experiencia para que entiendas también esto que quiero decir. Me voy a poner ahora un poquito pesadita recordando otra vez que hace unos meses viví una profunda y durísima crisis. Hubo días en los que no podía ni salir a la calle y en los que me pasaba todo el tiempo tumbada en el sofá llorando. En otro momento de mi vida, si me hubiese sentido así de mal, hubiese recurrido a esto. O esto. Pero claro, en este momento de mi vida ya no pude hacer este tipo de cosas, con lo cual no me quedó más remedio que ponerme creativa, reciclarme y adaptarme a la situación que estoy viviendo ahora. Y entonces me puse a pensar, con los recursos que tengo ahora mismo en mi día a día, ¿qué puedo hacer para sentirme un poquito mejor? Y había momentos en los que no encontraba nada, pero estaba muy receptiva. Tan receptiva que empecé a descubrir cosas. Como que, por ejemplo, un día el universo me había mandado una canción. Una canción para animarme. Empecé a escuchar esta canción e inmediatamente me vestí y salí a la calle. Me puse esta canción a todo volumen con los auriculares y en mitad de la calle, pues, me puse a bailar. A sentir el sol en mi cara. A respirar aire fresco. A moverme y a soltar energía negativa. Y a cantar entre lágrimas y lágrimas a toda pastilla. Me tendríais que haber visto. Y tendríais que haber visto la cara de las personas con las que me cruzaba ese día. Cantando, bailando y, sin embargo, llorando como una magdalena. Pero ¿sabéis qué pasó? Que empecé a sentirme mejor. Y simplemente con esa pequeñita sensación de bienestar, pude empezar a remontar. Fue como una especie de palanca que me ayudó a afrontar el siguiente día con otra actitud. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que todos, absolutamente todos, tenemos recursos a nuestro alcance, que no cuestan dinero y que podemos utilizar para sentirnos un poco mejor. Y seguir adelante. Sin excusas. En mi caso es la música. Pero tú quizá necesites otra cosa. Ponte creativo, curioso y encuéntrala. Cuando te ves solo en casa, un sábado más, sin tener a nadie con quien hablar ni con quien salir, sigue adelante. Cuando publicas un post y nadie lo lee, sigue adelante. Cuando te levantas el enésimo día llorando de la desesperación sin saber qué hacer, sigue adelante. Cuando acabas de recibir el último rechazo de financiación a tu proyecto, sigue adelante. Cuando estás a puntito de perder toda esperanza de cambiar de vida. Cuando tu entorno te ha vuelto a dar una vez más la espalda. Cuando te ves en el suelo, rebozado en el barro, después de tu vigésimoquinta cagada este año, sigue adelante. Y también cuando te quedes clavado, paralizado por el miedo, sigue adelante. Seguir adelante, pero no de cualquier forma. Porque si te tiras horas mirando tu cuenta del banco, preguntándote cuánto más tiempo vas a poder soportar una situación tan mala, sigue adelante, pero cambiando el camino por el que venías. Ajustando lo que no te funciona, probando cosas nuevas, arriesgándote un poquito más y saliendo de tu zona de confort. Por eso, te aseguro que por muchas veces que te caigas, si te levantas y sigues adelante con perseverancia y con una mochila cargada de aprendizaje, es imposible que no consigas lo que quieres. Imposible. Empezar es fácil. Seguir adelante requiere mucho valor. Así que yo sigo adelante. Y tú, haz el favor de no rendirte. Lo dejo aquí. Espero que te haya gustado este vídeo viernes. Ya sabes que puedes darle al me gusta, si te ha gustado, y compartirlo con todos tus amigos. Sí, sí, con todos, todos, todos. Y te recomiendo que te pases por mi blog, porque ahí te he dejado algunas técnicas básicas para que aprendas a desarrollar una actitud más resiliente en tu día a día. Y también un vídeo con una conferencia muy, muy, muy inspiradora sobre este tema, sobre la importancia de no rendirse y de seguir adelante. Para acceder a este post, si estás viendo esto desde YouTube, puedes pinchar en el enlace que está aquí abajo. Yo me despido. Un besito. Chao.